Enjin Coin con token ENJ es un protocolo que se centra en administrar bienes virtuales en la cadena de bloques de Ethereum, hoy veremos que es y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Doge Finance, hoy hablaremos sobre Enjin Coin. Enjin es un software que brinda a los desarrolladores la capacidad de crear y administrar bienes virtuales en la cadena de bloques de Ethereum. La idea es que mediante el uso de la tecnología de cadena de bloques para administrar elementos del juego en muchas propiedades diferentes, Enjin puede ayudar a reducir las altas tarifas y el fraude que han plagado las transferencias de bienes y coleccionales virtuales en el juego. Con ese objetivo, Enjin ha lanzado su kit de desarrollo de software que permite a los usuarios crear activos digitales en Ethereum e integrarlos en juegos y aplicaciones. Cada activo acuñado se puede personalizar para adaptarse a la plataforma deseada y se registra en un contrato inteligente, lo que brinda a los artículos las ventajas de crear criptomoneda, como el conocimiento, la velocidad, el costo y la seguridad. ENJ es la criptomoneda de Enjin, es fundamental para administrar los activos digitales en su plataforma, y a cada elemento del juego creado en Enjin se le asigna un valor en ENJ. Como tal, es una empresa que proporciona un ecosistema de productos de juego interconectados basados en blockchain. La oferta principal de Enjin es Enjin Network, una plataforma de juegos sociales a través de la cual los usuarios pueden crear sitios web, clanes, chatear y alojar tiendas de artículos virtuales. Enjin permite a los desarrolladores de juegos tokenizar elementos del juego en la cadena de bloques de Ethereum. Utiliza Enjin Coin, un token RSA20, para respaldar los activos digitales emitidos mediante su plataforma, lo que significa que los artículos se pueden comprar, vender e intercambiar con un valor real. Dicho proyecto se anunció por primera vez en julio de 2017 y se lanzó en la red principal de Ethereum en junio de 2018. Enjin es un almacén de valor digital que se utiliza para respaldar el valor de los activos de la cadena de bloques, como los tokens no fungibles. Cada activo acuñado en la plataforma Enjin contiene un ENJ, un recurso de acuñación que se bloquea dentro de los NFT y se retira de la circulación. La acuñación de activos de blockchain en ENJ brinda una variedad de beneficios a los creadores y usuarios, como les infunde un valor de reserva, garantiza su transparencia y escasez, les da liquidez de instancia, proporciona utilidad en juegos y aplicaciones, es antiinflacionario y tiene una funcionalidad de fusión de Enjin que permite a los usuarios destruir sus activos de blockchain en cualquier momento para recuperar el valor ENJ desde dentro. Dicho ecosistema de cadena de bloques de Enjin tiene como objetivo ofrecer productos de software que faciliten a todos el desarrollo, el comercio, la monetización y el mercado con cadena de bloques. Fundada en 2009, Enjin tiene sus raíces de la industria de los juegos con el primer producto de la compañía, una plataforma comunitaria de juegos llamada Enjin Network, que creció a 20 millones de usuarios en el transcurso de una década. En 2017, luego de una ICO, Enjin se estableció como un desarrollador líder de ecosistemas de cadena de bloques, creando un conjunto de productos de software que permiten a cualquiera acuñar, administrar, comerciar, distribuir e integrar fácilmente activos de cadena de bloques. El cofundador de Enjin, Wittig Radomsky, escribió el código de uno de los primeros tokens no fungibles y también es coautor del estándar de token RC-1155 de Ethereum. Construido sobre una infraestructura en cadena, el ecosistema de Enjin permite a los desarrolladores de juegos y empresas de todos los tamaños utilizar los activos digitales tokenizados como parte de sus estrategias de adquisición, retención, participación y monetización. El ecosistema de Enjin está alimentado por Enjin Coin, una criptomoneda utilizada para respaldar el valor de los activos de la cadena de bloques. Ya estuvimos hablando un poquito sobre el fundador, por ende pasemos a conocerlo para ver qué tan bueno será en este proyecto. Enjin es una empresa con fines de lucro creada por los cofundadores Maxim Blagov y Wittig Radomsky en 2009 y construida como una plataforma de juegos comunitaria. Blagov asume el director general y asumiendo la responsabilidad de la dirección creativa de la empresa y Radomsky como director técnico responsable del desarrollo técnico de sus productos. Blagov se ha descrito a sí mismo como alguien que tiene experiencia en dirección creativa, marketing y gestión y diseño de productos de software. La idea de introducir blockchain en Enjin fue propuesta por primera vez por Radomsky después de que se interesó en Bitcoin en 2012 y finalmente convenció a la empresa de aceptarlo como una opción de pago. Después de aprender sobre Ethereum y los contratos inteligentes decidió que quería crear su propio software integrado en blockchain. Radomsky también es el autor del estándar del token RC-1155, un nuevo estándar para tokens emitidos por Ethereum, que se introdujo en junio de 2018. Finalizó en junio de 2019 y se utiliza para acuñar tokens fungibles y no fungibles. Ya que sabemos quiénes son los fundadores de dicho proyecto y que tienen un historial bastante grande en Ethereum, pasemos a ver cómo funciona dicho proyecto. El principal caso de uso de Enjin es permitir a los usuarios administrar y almacenar bienes virtuales para juegos. Estos pueden variar desde monedas del juego hasta fichas que representan elementos únicos de dicho juego, como espadas o accesorios para personajes. Para crear y destruir elementos en el juego, los desarrolladores completan los siguientes 5 pasos. La primera es la adquisición, ya que los desarrolladores compran ENJ. De ahí es el minteo, ya que los desarrolladores diseñan elementos en el juego utilizando el ENJ comprado. En tercer lugar son los juegos, ya que los jugadores adquieren tokens y los usan en el juego para varias funciones. Cuarto lugar el intercambio, ya que los jugadores intercambian tokens entre ellos. Y finalmente está la fusión, ya que los jugadores venden sus fichas por ENJ. El equipo de Enjin ha creado una variedad de SDK para habilitar estas funcionalidades que incluyen kits enfocados en billeteras y plataformas de pagos. Estos kits de desarrollo de software minimizan el costo y la complejidad de crear bienes virtuales al ofrecer funcionalidades comunes para crear estos artículos. Juntos con sus kits de desarrollo de software, ENJ también ha creado interfaces de programación de aplicaciones para ayudar a implementar estos elementos en el juego. Ya que posee su propia billetera nativa donde los jugadores pueden almacenar e intercambiar artículos y eso conecta todas las funciones de la plataforma. La billetera permite varias funciones, como evaluar su inventario, permitiéndole conectarse a múltiples juegos y utilizar sus artículos dentro de cada plataforma. Realizar transacciones entre ellos a través de la billetera Enjin, lo que significa que pueden intercambiar monedas y artículos fuera del entorno de juego. Y en tercer lugar vender sus artículos digitales por ENJ. Ahora pasemos a ver por qué ENJ tiene valor, es decir, el token ENJ. ENJ permite a los desarrolladores crear elementos para entornos en juego en la plataforma Enjin. Para acuñar bienes virtuales, los desarrolladores tienen que vincular a ENJ con un contrato inteligente, asignando así un valor al artículo. Cuando un jugador adquiere estos artículos, puede usarlos en juegos, intercambiarlos con otros o venderlos por el token. De acuerdo con el coste de acuñación original, cuando se vende un artículo se destruye y el ENJ que estaba bloqueado en el contrato inteligente, se libera al usuario que vendió dicho artículo. Su valor se suma a que, al igual que muchas otras criptomonedas, el suministro de ENJ es limitado, lo que significa que solo se crearán mil millones de este token. Ahora pasemos a ver qué lo hace único. Según el cofundador Radomsky, ENJ es único en el sentido de cada token acuñado por la ENJ platform, la plataforma de desarrollo de activos de cadena de bloques de la compañía, que se lanzó en febrero de 2020. Está respaldado directamente por el token ENJ, lo que brinda liquidez en el mundo real a los elementos del juego. De manera similar, BlackGov ha declarado que la compañía se enfoca en la adopción y dice que imagina un futuro en el que millones de jugadores usan elementos digitales respaldados por EngineCoin, sin siquiera saber que existe. EnjinCoin utiliza una serie de contratos inteligentes a lo que los desarrolladores de juegos envían ENJ para acuñar tokens RC1155, nuevos, únicos, fungibles o no fungibles. Estos tokens se pueden intercambiar en ENJ Marketplace, que se lanzó en septiembre de 2019, o se pueden intercambiar por su ENJ de respaldo en cualquier momento. A medida que se acuñan más tokens personalizados, se eliminan más ENJ del ecosistema, lo que lo hace más escaso. Según su documento técnico, EngineCoin utiliza una serie de procesos dentro y fuera de la cadena. Cuando se completa una transacción dentro del ecosistema de Engine, una plataforma confiable se comunica con las billeteras inteligentes de los usuarios, y el sitio web o el juego se actualizan inmediatamente con un marcador de posición o una versión no negociable del artículo digital hasta que la transacción haya sido validada por la cadena de bloques de Ethereum. Algo que me parecía interesante de hablar, pero no voy a entrar en detalle, es Affinity, ya que Engine está trabajando en colaboración con la función Web3 y está construyendo Affinity en Polkadot. La cadena de bloques de Affinity es una parachain que utiliza validadores de Polkadot Relay Chain para su consenso, lo que permite a Affinity tener un marco económico, datos y estados independientes. Pero de dicho proyecto sale otro token, del cual lo podríamos ver en otro video. Como tal es un proyecto bastante grande, pasemos a ver sus números. Miremos que su market cap ronda los $1,144 millones de dólares, con un volumen de 24 horas superior a los $114 millones de dólares. Su suministro máximo es de $1,000 millones de tokens, no obstante actualmente circulan alrededor de $881 millones de tokens. Si se preguntan dónde se puede comprar, se puede comprar en Binance, OKEX, Bybit, FTX y BitJet. Ahora pasemos a ver unas predicciones de precio por parte de DigitalCoinPrice. Cabe destacar que estas predicciones no son mías, sino que son creadas por un sistema algorítmico propio de esta página. Para 2022 la ven cerrando en $1,73, 2023 $1,83, 2024 $1,94, 2025 $2,55, 2036 $2,32, 2027 $3,23, 2028 $4,20, 2029 $5,30, 2030 $6,1, 2031 $6,70. Estas predicciones se quedan bastante cortas, ya que si pasamos a ver su máximo histórico, el cual fue puesto el 25 de noviembre de 2021, este fue en los $4,82. Ahora pasemos a una opinión personal del proyecto. Recuerden que no soy acceso financiero, ustedes tienen que tomar sus propias decisiones. Enjin viene a solucionar varios problemas en Ethereum, en el cual serían los altos costos de la gas en los NFT. Recordemos que los NFT son mucho más que solo imágenes, y por ende, Enjin Coin comprende el valor de dichos productos, y ha venido a revolucionar dicho concepto. Me parece que Enjin tiene una propuesta bastante grande, y que podría solucionar varios problemas a largo plazo, pero recuerdo que cada uno de ustedes tiene que valorar la empresa y ver ciertos atributos que le den confianza a ustedes como inversionistas. Algo bastante decisivo en este proyecto es que están Ethereum. Si Ethereum sigue progresando, Enjin también tendrá un gran impulso, pero de lo contrario, seguirá estancado. Bueno, eso sería todo por Enjin Coin, espero que les haya gustado, y como siempre nos vemos, adiós.